Música Esto creo que el broche fue la elección de la reina de hoy con este marco de público y este día maravilloso, así que sí, la verdad que estamos muy contentos por el desenvolvimiento de todas las actividades y este cierre. ¿Al final fue acertado el hecho de suspender el sábado pasado, postergarlo para este? Sí, en realidad nos guiamos por el pronóstico digital y anunciaba el domingo anterior que era el que habíamos pensado para la elección de la reina, que iba a haber inclemencias en el clima, así que bueno, la postergamos finalmente, eso no ocurrió, pero bueno, la verdad que acertamos porque hoy es una noche soñada. Todo un día espectacular, hubo mucha gente en el cóndor, mucha gente se acercó también. Muchísima, muchísima gente, mañana vamos a tener el cómputo del fin de semana, pero creemos que está superando los 30.000 que ingresaron el fin de semana pasado, la verdad que el cóndor este año ha desbordado, no hay alojamiento, ustedes ven la cantidad de gente que hay, la verdad que los privados y nosotros como Estado estamos muy satisfechos con cómo va la temporada. Un aplauso, aquí están todas, ellas son nuestras posculantes, edición 2012, son 16. Ahora te voy a contar algunos detalles y vamos a seguir conociendo. Sí, estoy muy emocionada, no puedo creer que haya sido la reina del mar y la acampante, porque todas mis compañías son hermosas y cualquiera hubiese podido haber sido seleccionada. Así que estoy muy emocionada. Bueno, ¿cómo fue ese momento cuando te dijeron que habías ganado? No podía creer, no me salía más nada que lágrimas, estaba muy emocionada, muy emocionada. Bueno, contame un poquito de por qué asumiste esta responsabilidad, decidiste presentarte. Porque es algo que me encanta, lo que es todo modelaje, belleza y siempre soñé con ser una reina. Y bueno, por suerte se me logró, me cumplió el sueño, digamos, porque sí, no iba a parar hasta hacerlo, digamos. ¿Ya te había presentado en algún otro concurso? Sí, me había presentado para la reina del 7 de marzo, salí segunda princesa. Y bueno, este año vine por el reinado que me fue muy bien por suerte.